Hoy les traigo la reseña completa de este tónico de todo moda. Buenas, buenas mis chicas bellas, ¿cómo andan por ahí? Yo soy Bebi y si es la primera vez que pasás por este canal, te voy a invitar a que te suscribas haciendo clic en el botoncito acá abajo que dice suscribirse. Y si ya hiciste clic en suscribirse, no te olvides de activar esta campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video. De todas maneras, con campanita o sin campanita subo videos en este canal todos los jueves y todos los domingos a las 19 horas a Argentina. Pero bueno, basta de chachara y empezamos con el video que nos compete en el día de la fecha. Lo que vamos a estar realizando hoy es una reseña mega completa a este tónico de la marca Todo Moda. Todo Moda tiene una línea de cuidado de la piel, una línea de skin care y esta línea en particular es vegana. Hay otra que no, pero esta es vegana. Y como ustedes saben, o si son nuevos en el canal y no saben, les cuento que en este canal tengo una serie de reseñas completas. Así de productos de skin care, donde desglosamos ingrediente por ingrediente para saber qué nos estamos poniendo en nuestro rostro o en nuestro cuerpo. Para empezar con la reseña, les voy a hacer un close up al envase. En la tapa del envase dice Love your skin like there is no tomorrow. O sea, ama tu piel como si no hubiera un mañana. En la parte de adelante o la parte principal del envase dice Vegan, porque es de la línea vegana, Self Love All Day, Watermelon Glow Tonic, tónico iluminador con ácido hialurónico, extracto de sandía, arándanos, naranja y limón. O sea, una combinación explosivamente frutal tenemos en este producto. ¿Y será verdad que trae todo esto? ¿O será un engaño? ¿Será cierto que contiene toda esta fruta acá concentrada? ¿O será una vil estrategia de marketing? Todo moda beauty y el contenido neto que son 55 mililitros. En la parte de atrás del envase podemos leer una etiqueta que dice Tónico iluminador que rebastece la hidratación para nutrir y suavizar la piel. Da una apariencia radiante y revitalizada. Equilibra, calma, alivia. Modo de uso. Muy importante leer el modo de uso porque hay productos que uno cree que sabe cómo se usan y después te das cuenta que en la etiqueta te dan un tip que vos no tenías en cuenta. Entonces, ojo, lean siempre. Lean, lean, lean. Impregna un algodón con el tónico y pásalo por tu rostro evitando el contorno de los ojos. Ven, yo ya lo estaba haciendo mal esto. Aplicarlo por la mañana y por la noche. Siempre con la piel limpia. Beauty tip. Podés continuar tu rutina con un serum o hidratante facial. Precauciones. Uso externo. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar el lugar fresco y seco ante reacciones alérgicas. Suspenda su uso y consulte al médico. Evite el contacto con los ojos. Y esto es lo que yo estoy haciendo mal porque desde que me lo compré, miren, ya usé casi la mitad del producto. Lo que hago es rociarlo. O sea, brumizar mi piel con este producto. Es que, o sea, yo tipo no pongo el tónico con un algodón. No, no uso algodón para ponerme los tónicos que yo no les digo tónicos. Les llamo lociones, como me enseñaron a mí en la carrera de cosmetología. Son lociones. Y no las pongo con algodón. Son para brumizar el rostro. Y es lo que yo hacía con este producto. Pero bueno, acá dice que no puede tocarte ni el contorno de los ojos. Y, no sé, yo en mi caso termino con la cara, el cuello y el escote empapado de esto. Pero bueno. En caso de contacto accidental con el ojo, enjuagar con abundante agua. Luego vienen los ingredientes, que ya los vamos a ver más adelante. Luego tienen los datos de exportación e importación del producto en varios países. Dice que está hecho en Inglaterra. Y dice Be Cruelty Free. O sea, sé libre de crueldad. Luego tiene una etiqueta que dice sin color, un número y 399, que es el precio. En realidad, pensé que me había salido más caro. Hubiera jurado que lo pagué más. Acá dice 399, pero yo lo pagué 699. Por ahí era del año pasado ese precio. Ven, yo lo aplico así. O sea, como no hay que aplicarlo. Me encanta. Y bueno, ahora sí pasamos a los ingredientes. El primer ingrediente que encontramos es el agua. Y como saben... Bueno, yo digo como saben porque siento como que ya ven conmigo esta serie de reseñas. Y ya van aprendiendo junto a mí lo que significa cada ingrediente. Bueno, el primer ingrediente es agua, que es un solvente. El segundo ingrediente es el propilenglicol. Es humectante. También se utiliza como solvente en una fórmula. Controla la viscosidad. Y también ayuda a que el resto de los ingredientes penetren en la piel. El siguiente ingrediente es el fenoxietanol, que es un conservante. Sí es verdad que es un ingrediente súper controversial. Pero, a ver... Se lo acusa hasta de generar problemas para la reproducción. De generar problemas hepáticos. De querer prohibirlo en toallitas limpiadoras. O limpiar el asiento del auto, no sé, donde van los nenes. Y con esa toallita y después el producto le transmite esto al nene. A ver, es muy controversial. Pero sigue estando permitido porque no hay pruebas, evidentemente. O hay pruebas y lo siguen permitiendo, ¿no? La cuestión es que es legal. O sea, a eso me requiero. No es un ingrediente que sea ilegal. Es controversial, pero es legal. Lo que sea legal no quiere decir que esté bien, chicas bellas. Pero yo les traigo información objetiva. ¿Es controversial? Sí. ¿Es legal? Sí, es legal. El siguiente ingrediente es Bacinium Myrtillus Fruit Extract. El cual quiere decir extracto de arándanos. Y los arándanos son un ingrediente anti-age. No solo cuando los encontramos en productos cosméticos, sino también cuando los consumimos más todavía. El siguiente ingrediente es Etilfenil Glicerine. Y es un derivado de la glicerina, como su nombre lo indica. Es un ingrediente moliente. Es un ingrediente acondicionador de la piel. Es un ingrediente que forma como una capa impermeable. Lo cual no deja que el agua se escape de la piel. No deja que se evapore la humedad de la piel. Por eso es humectante. Pero además también es un conservante. Funciona como conservante y como antibacterial. El siguiente ingrediente es Saccharum Officinarum Sugar Cane Extract. ¿Qué quiere decir extracto de caña de azúcar? ¿Y qué propiedades tiene la caña de azúcar? Tiene la propiedad de ser hidratante y de aumentar el contenido de agua en la piel. El siguiente ingrediente es Citrullus Lanatus Watermelon Fruit Juice. Quiere decir jugo de sandía. Recuerden que en la presentación, en la parte principal del envase dicen que tiene sandía, que tiene arándanos. También que ya lo leímos anteriormente. Las propiedades de la sandía es que es humectante, pero además es aromatizante. Le da aroma al producto. El siguiente ingrediente es Sodium Hialuronate. Que bueno, ya lo hemos visto en el mineral 89 de Vichy, por ejemplo, este producto. Que es Hialuronato de Sodio. El Hialuronato de Sodio es un derivado del ácido hialurónico. Que si bien no es ácido hialurónico puro, tiene la particularidad de ser un activo que es como más chico. O sea, la molécula de Hialuronato de Sodio es más chica que la de ácido hialurónico. Entonces, al ser más chica esta molécula, penetra más fácil y mejor en la piel que el propio ácido hialurónico. No es que el ácido hialurónico sea malo, no, todo lo contrario. O sea, es excelente. Pero no quiero que piensen que porque es Hialuronato de Sodio, como que no vale lo mismo que el ácido hialurónico. No. Es un derivado y tiene esa particularidad. Que al ser más chica la molécula, penetra más y mejor en la piel. El siguiente ingrediente es Sodium Gluconate. Y es un agente gelante. Los siguientes dos ingredientes se los voy a nombrar juntos porque tienen las mismas propiedades. El primero se llama Citrus Aurantium Dulcis Orange Fruit Extract. Y el segundo se llama Citrus Limon Lemon Fruit Extract. Uno es extracto de naranja y el otro es extracto de limón. O sea, cumple lo que dice la tapa. Tiene naranja y tiene limón. Se los quería nombrar juntos porque básicamente tienen las mismas propiedades. Sí, hay diferencias pero muy pequeñas. Una de las propiedades de estos ingredientes es que son exfoliantes. Pero son exfoliantes químicos, ¿sí? No de esos exfoliantes físicos que te flotas la cara. No. Son exfoliantes químicos porque tienen ácido cítrico y tienen ácido málico. Que son dos alfa hidroxiácidos. Que si no vieron, tengo un video entero sobre ácidos. Si quieren aprender sobre peeling. Que se los voy a dejar por acá en una tarjeta para que vayan a verlo. Pero bueno, tiene estos alfa hidroxiácidos. Son antioxidantes porque ambos tienen vitamina C. Ambos tienen flavonoides. O sea que también son antioxidantes. Y también son antiinflamatorios. Estos ingredientes suelen combinarse. O sea, los productos así de belleza que tienen naranja, por ejemplo, o limón, se combinan entre sí. También se combinan con la caña de azúcar, con el arándano y con el arce. Que es el próximo ingrediente que les voy a leer. O sea, en general, en productos de belleza, todos estos ingredientes suelen estar juntos porque funcionan y se combinan de una manera increíble cuando están juntos. Actúan perfecto. El siguiente ingrediente es acer, sacharum, sugar maple extract. O sea, extracto de arce. Y también tiene propiedades exfoliantes ya que contiene alfa hidroxiácidos como, por ejemplo, el ácido málico y el ácido tartárico. Y ahora sí pasamos al último ingrediente de este producto que me tiene un poco intrigada que no lo pude desglosar. O sea, no es que no lo pude desglosar. O sea, investigué qué es el último ingrediente, pero no lo entiendo en esta fórmula. Y les voy a pasar a explicar. El último ingrediente de este producto es CI16035 y entre paréntesis red 40. Bueno, este ingrediente, o sea, lo que investigué en código INSI, es un colorante colorado. Y esto es transparente, o sea, no es rojo para nada. O sea, este ingrediente colorado se usa en labiales o en cualquier cosmético, pero que tenga el color rojo. Y entonces no entiendo qué función cumple acá. Por ahí tiene otra propiedad que no logré saber. Entonces, si ustedes saben, por favor, déjenmelo saber acá en los comentarios por qué forma parte de este producto este colorante. Si, de hecho, no es totalmente transparente. No entiendo. Debe tener otra función, pero no pude desglosar cuál era esa función. No la pude encontrar. Es más, hasta investigué que era un ingrediente muy controversial, igual que el fenoxietanol, que pone en riesgo la salud, que hablan hasta de enfermedades muy graves. Pero claro, o sea, no está totalmente comprobado. O sí, no lo sé, pero supuestamente no está comprobado. Entonces sigue siendo un ingrediente de curso legal. Pero es un ingrediente bastante, bastante cuestionado. Pero bueno, o sea, más allá de que sea cuestionado o no, no entiendo qué función cumple aquí el colorante rojo. Porque es transparente. Y bueno, ahora pasamos a mi opinión personal. Ya dejamos de lado la parte objetiva, donde les muestro el base, les muestro los ingredientes que tiene el producto. Lo desglosamos. Les voy a dar mi opinión acerca del producto. Mi opinión es la siguiente. Primero y principal, me sorprendió muchísimo. Porque, lo digo en serio, no daba dos mangos por este producto. Y no puedo creer la joyita que es. O sea, porque quieran o no, a ver, Todo Moda no es una marca especializada en cuidado de la piel. Entonces yo dije, nada, debe ser una porquería. Y no, nada que ver. La verdad es que el producto me encantó. Porque quieran o no, tiene un montón de ingredientes espectaculares. O sea, y de hecho, noté la diferencia. Ya en el primer uso noté la diferencia, lo cual nunca me pasó con un tónico. Pero noté la diferencia en el primer uso que te deja la piel increíblemente suave. Y sí, porque tiene hialurónico, tiene arándanos, o sea, limón, naranja, sandía. No sé, tiene estos ingredientes combinados. Que claro, al ser alfa hidroxíacidos, te van como exfoliando muy suavemente la piel. Y además te la super hidrata, te la humecta. La verdad es que me sorprendió muchísimo. Yo creo que está como al nivel de, no sé, de un laboratorio profesional este tónico. O sea, me sorprendió un montón. Tengo que decírselos. Lo que sí, el precio no es tan económico. Les digo, lo pagué 700 pesos y trae solamente 55 mililitros. No sé cuál será la experiencia de ustedes como usuarias de lociones. Porque yo le digo loción, no le digo tónico. Porque no tonifica. Es una loción para brumizar. Yo en las lociones que compro, está bien, que compro en laboratorios profesionales, vienen de 250 mililitros. O sea, cuatro veces más de lo que trae esto. Y las pago más baratas. Está bien, puede ser que las pague más baratas porque soy profesional. Pero es como un poco carito para el bolsillo. Pero vale totalmente la pena. La verdad es que me sorprendió muchísimo este tónico. Me gusta, me gusta un montón. Y es más, ya como ven, me gasté la mitad. No la estoy usando hace tanto porque habrán visto hace poco a mi haul de todo moda. Pero, no sé, hará un mes. No, más. Un mes y medio, dos aproximadamente. Puede ser que lo estoy usando. Y ojo que lo alterno con las que tengo yo. Y la verdad es que me encanta. Me encanta aparte. La bruma es espectacular. Como sale es muy suave. Es una cosa... La verdad me gusta. Huele. Tiene un olor como... Sí, frutal. Puede ser a sandía. Que huela a sandía. Puede ser. Y me gustó. La verdad es que me encantó la experiencia porque me sorprendió totalmente. O sea, no me lo esperaba. Literal, no me lo esperaba. Así que bueno. Si les interesa este tónico con alfa hidroxiácidos, con ácido hialurónico que es anti-age, pruébenlo y después me cuentan. Y si alguna lo probó, por favor, díganme acá en los comentarios a ver qué le pareció el producto y cómo le fue. Porque obviamente mi experiencia personal no va a ser la misma de ustedes. Por eso a mí estos videos de reseñas me gusta dividirlos así como la parte objetiva. Donde leemos, les explico qué es cada ingrediente, les muestro el envase, qué sé yo. Y al final yo doy mi opinión. Que es algo muy personal. Así que bueno. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo les voy a dejar por acá al ladito una bolita con mi cara para que hagan clic y se suscriban. Un corazón para que vayan a seguirme al blog. Acá abajo en mis redes sociales. Y acá en diagonal un video que sé que les va a encantar. Así que terminan de ver este video y se van corriendo a ver este que les va a parecer. Por acá. Les dando un beso enorme. Hasta el próximo domingo. Chau.